La Policía Nacional, como parte del Plan Navidad Siempre Presente, intensifican sus operativos para prevenir el transporte, venta y uso de pólvora en Santander. En una reciente acción llevada a cabo en la vía de ingreso al municipio de Villanueva, se incautaron 24.400 unidades de elementos pirotécnicos, equivalentes a 150 kilogramos de pólvora y valorados en aproximadamente 50 millones de pesos. Estos materiales eran transportados en una camioneta por un ciudadano sin los debidos permisos y condiciones de seguridad. La incautación se realizó en estricto cumplimiento de la Ley 22.24 de 2022, que regula el uso, transporte, almacenamiento, comercialización y otros aspectos relacionados con la pólvora y productos pirotécnicos, garantizando los derechos fundamentales de los habitantes. Los elementos incautados fueron entregados a la Inspección de Policía Municipal de Villanueva para su debida destrucción. Estas acciones preventivas son fundamentales para salvaguardar la vida, integridad física y salud de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes. El Departamento de Policía de Santander reafirmó su compromiso de mantener la seguridad ciudadana durante la temporada decembrina. Se llevarán a cabo continuas campañas preventivas y controles en áreas urbanas, rurales, zonas turísticas y ejes viales en los 78 municipios de la jurisdicción.